Joaquín Madrid A la altura de Géminis Carril compartido, dice Prioridad Zona 30 ¿Cuántos de estos carriles compartidos funcionan de verdad? Ya lo hemos hablado antes y la verdad es que es un chiste Muy buenas intenciones Pero cero segregación y prioridad al ciclista realmente Entonces tenemos que hablar No de San Borja pero sí de lo que está pasando en Surco Son las 11 de la mañana Y parece gracioso pero que a esta hora se pongan a podar Levantando toda la humedad Y generando residuos que pueden hacer que los ciclistas resbalen Parece un poco fuera de horario, ¿no creen? O sea, primero han debido de trapear esto y dejarlo libre para que La gente que hace deporte a las 11 de la mañana O los que salen en bici a las 11 de la mañana Puedan pasar tranquilos Pero no A las 11 de la mañana recién están podando esta parte De paso se nos cruzó el santito para recordarnos de ser humildes Llegamos a San Luis con Tangamos El inicio de primavera Y recordemos que Hay serias complicaciones en la conectividad con el distrito de Surquillo Y de Surco Y no solamente es por los bypases Es porque están retirando las ciclovías Comenzamos Ciclovía de primavera Diciembre de 2021 a mayo del 2023 Nos duró aproximadamente un año y medio Hubo colectivos ciclistas y activistas que vinieron a repintarla A poner de todo para evitar que se metan los buses, los taxis Pero ni así fue posible mantenerla Si No borraron la pintura Y no quitaron la semaforización Y muchas otras cosas más Ni siquiera de los tachones, mano Ni siquiera eso Llegamos a la altura de Velasco Astete Donde queda el último tramo Que es el tramo antiguo Pero este tramo realmente solo tiene conexión ahora Con Buenaventura Que viene de San Borja Una pena que nunca se animaran a conectar por Velasco Astete A pesar que la muni de San Borja hizo una ciclovía Mal hecha Por la jardinera de la verma central de Velasco Astete Que salía del pentagonito hasta primavera Fin de primavera Inicio de precursores Y ni porque ya la desconectaron de la Ricardo Palma y Benavides Van a quitar esto, ¿no? Surco verde Eh, Bruce ¿No te la sabías? Como ven Sigue despintada Sigue sin segregación Se supone que era de ambos sentidos Aunque es estrecha Como si fuera solo para uno Pero ahí va Bloqueada Tanto Avenida de los Precursores Como batallón Tarma De la que estamos ingresando Son ciclovías que se hicieron en el 2015 Y durante mucho tiempo La muni de Lima Los ha ignorado Porque como no lo hicieron ellos Pues, ¿qué más da? Y las siguientes gestiones de muni Surco dijeron ¿Conexión con el tren? ¿Con la Marzano? ¿Para qué? Si tenemos auto Y mientras un montón de vecinos En auto Se quejan de que Ay, no Que nos han quitado espacio Que ahora voy lento Que es difícil salir de mi casa Para ir al negocio Muchas otras personas Están más preocupadas De que las veredas sean resbalosas Y puedan tener un accidente Porque por acá Sí hay adultos mayores Sí hay niños Pero También hay los irresponsables Que van bloqueando la vía Y se paran donde les da la gana Y como no hay veredas Realmente es de los pocos espacios Por donde una persona Puede transitar tranquila Al costado de los autos Que van a velocidad Se preguntarán Si hay vereda No, no hay No es continua No es pareja No está para ambos lados Siempre aparece Un garaje O un muro Y una jardinera O un poste O un árbol O algo Y al final interrumpe Y tienes que estar subiendo Y bajando Termina Batallón Tarma Y comenzamos Batallón de San Juan Hace poco hicimos un video Con Jeric Por estos lados ¿Lo llegaron a ver? Y por supuesto Acá tampoco hay segregación Acá también es En doble sentido Y sobre todo Acá también Está ya casi despintado Y lo usan De parqueo Para los autos Ahora ya saben Por qué los peatones Y las madres Con sus bebés En coche Paran en la ciclovía Y acá Se cruza a la derecha Justo donde los autos Bloquean el paso Para el grifo Es una locura Pero así lo plantearon Y nadie dijo nada En fin Termina El Batallón de San Juan Acá en el auto Y empieza Girón Morro Solar Que la desaparecieron Hace No mucho tiempo Pero que curiosamente Al igual que el resto De ciclovías desaparecidas De Surco Tiene señal ética Señal ética Que te indica Que todavía es ciclovía ¡Ja! Qué curioso, ¿no? Cuánto interés De la autoridad Tanto Batallón de San Juan Como Morro Solar Se hicieron en 2015 Y desaparecieron Prácticamente en 2019 Y la idea era Que conectaran Con varios puntos importantes Como la Universidad Ricardo Palma Así como El Parque de Voces Por el Clima Y ni por eso Por haberlas desaparecido Han quitado la pintura O han mejorado Los pasos Bici, ¿no? Prioridad, dicen Y la verdad es que Sí, da pena Me imagino Que los alumnos De la Ricardo Palma Deben haber piteado Bastante Sobre todo Cuando se dieron cuenta Que ya no estaba El parqueo con techo Para que pudieran Dejar sus bicis No, pero es que adentro Hay parqueo Claro, mano Claro Pero no todos La dejan adentro Aquí hay una agarrada Al árbol Aquí hay dos agarradas A la reja Y realmente Era útil Era práctico Tener acá Un parqueo Que no Limitaba el espacio Del peatón Que no molestaba Que tenías techo Y sobre todo Que tenías Algo fijo Y seguro Donde agarrarla Si el tramo anterior Al cruce De Benavides Se hizo en 2015 Este tramo Cruzando Hacia la lateral De la Ricardo Palma Se hizo ya en 2016 Alrededor de marzo Así que Eso tendría Un poquito Menos de cuatro años Desde que desapareció O la dejaron abandonada Pero Llegamos a venir A las Nazarenas Donde recientemente Antes de quincena Techito Decidió volarse La ciclovía Que teníamos acá Y la teníamos Más o menos También Desde marzo Del 2016 Es decir Al 2024 Ya eran Ocho años No era Que simplemente Se hizo por antojo Como que no hubiera Nada importante Con que conectar O que Tuviera demasiado Poco tiempo Como para que la gente Se acostumbre A venir por acá Hemos visto Alguna señalética Algo que diga Desapareció Un aviso A la comunidad Pública A los vecinos A los ciclistas Algo No Le ha pintado encima Algo para taparle Apenas Apenas Todavía se puede notar Y cuando ese negro Desaparece por las ruedas De los autos Va a terminar Como alguna ciclovía De San Isidro Donde se empieza a notar Otra vez El color verde Y ahí están Repintando Fingiendo que Va a ser despacio Va a ser tranquilo Que va a funcionar Mano Desde ya te decimos Ya no sabemos Ese cuento Dejamos atrás Dejamos atrás El parque de la amistad Y si Todavía Se puede notar De lejos Sobre todo El brillo De la pintura Con la que han tapado Medianamente La antigua ciclovía Que también estaba Abandonada Sin segregación Sin repintar Con el sardinel amarillo El costado Repintadito Pero en mal estado Y así dicen Que son Sostenibles Ecomigables A favor del deporte Ciclistas También Menos mal Esta zona Es residencial ¿No? O sea Los autos No van a tomar Esta avenida Para cortar Como atajo Y evitarse tráfico ¿No? Porque hay respeto Hacia los vecinos En esta zona Que debe ser De tráfico calmado ¿No? Por algo Le estás pintando A velocidad 30 ¿No? Parece cuento Pero es la true Ah, se pasó O sea Nos borra Las nazarenas Pero acá Esta cuadrita De Velasco Astete Cuadra 24 La dejó así Tal cual Se pasó Ahí está La señalética De ciclovía Acá creo que Queda un solo tachón Acá otra señalética De ciclovía Y el giro Que está ahí Abandonado También desaparecido Ahora Ahora No nos Pongamos Difíciles Con esa cuadrita Vayamos A esto La peire El tema Ok No sé si No tiene Nada planeado Techito O si de verdad Está intentando quedar Como el único Que hizo ciclovías En surco Lo gracioso Es que La última cuadra De la peire Que vendría a ser La cuadra 1 Como ven Ya no tiene ciclovía En este tramo Si se la llevaron De encuentro A pesar de lo cual Tenemos la misma señalética Que dice Reducir velocidad Y otra que dice Ciclovía Justo antes Del parque Enrique Martinelli Freund Y lo particular De este parque No era La pileta En sí Sino que se hizo Pensando En que hubiera Una ciclovía Que cruzar El parque Tranquilamente En varios puntos Para que los niños Puedan pasear Para que los adultos Tengan dones Enseñarles A montar bicicleta Para que no se vayan A cruzar Con los peatones Y causar un accidente Para conectar Con otras ciclovías Hacia el otro lado De la Marzano Por donde también Es complicado De pasar E insisto Es raro Y es muy curioso Que parece De que Techito No se sabía Esta Y se mandó De frente A borrar Una ciclovía Importante Que conectaba Pudiendo hacer Arreglos Pudiendo Haberse evitado No se Quedar mal Con la comunidad O explicar Que va a reponer La ciclovía En otro lado Va a ser una No se Mejor conexión Y llevarse de encuentro La jardinera De la Berma Central Y los árboles A costa de lo que opinen Los vecinos Decidió Que de todas maneras Tenía que quitar La conexión De la ciclovía Y Lo peor de todo Es que sigue El modelo Que ya Dejó La gestión Anterior De Muni Lima Que es Primero Me vuelo La ciclovía Y en unos años Cuando ya tenga Plata Y mejor Planificado La obra Reciente La voy a implementar Como ha pasado Con Cornejo ¿No? Entonces Además de la señal ética Te van quedando Parqueos En parques Aislados Que realmente Los ciclistas No lo usan Porque ya no tienen Como llegar Nos quedan Esculturas Topiarias De personas En bicicletas A pesar de que Están desapareciendo De las ciclovías Incluso Esculturas A la bici Que dicen Surco Pedalea Ajá Ajá Y que no me dejen Mentir La placa Enorme Que han puesto Pero esto Lo remodeló Carlos Bruce El año pasado Surco verde Ciudad sostenible Los parques Son espacios públicos Para el uso De todos los ciudadanos Salimos Del parque Buenas tardes Disculpe Y entramos A Castrat Tal y como indica Acá La pintura Otra ciclovía Que está Medio abandonada Casi totalmente Despintada Que apenas Le queda Un poco De segregación De esos tachones Que también Están rotos Que ya no Tienen un reflectivo En buen estado Ay que bonitas Estas casitas Me encantan Está cerca De varios parques Una pena De verdad De que Estén cortando De a pocos Y desapareciéndolas En vez de reponerlas Porque si El tema De la queja En si Es decirle Señor Bruce Reponga las ciclovías De Les mantenimiento No haga No haga excusas Para llevárselas Y dejar El ciclista Sin el poco Camino que tenía Para movilizarse Entre la casa El trabajo El mercado Los parques Y en general Usar el espacio público Que como todos Los anteriores Alcaldes Dicen Es de todos Acá Castrat Entra A Alfredo Franco Para poder Cruzar La Tomás Marzano Y ahí Comienza Otro tramo Largo De ciclovía Llamado Los Vicus Pero ¿Qué más hay? Hay más cartelitos Que dicen Bici Surco Surco Verde Las conexiones Con la plaza De armas De Surco El parque De voces Por el clima No es que Los ciclistas No usen La conexión La necesitan Porque Surco Y Surquillo Son de los Pocos distritos Que prácticamente Son Difíciles E inseguros De pasar Para cualquier Ciclista Incluso Peatones Para que sepan También Los Vicus Esta avenida De acá Y la anterior Germán Lapeire Son ciclovías Del Año 2016 Afortunadamente En un momento De la gestión Anterior Justo En el tramo Entre el final De la pandemia Se repintó Por algunos Tramos Pero como ven No fue completo Es un desastre Y es muy triste Que se la den De ecológicos Y ambientales Con sus murales Sus letreros Pero la ciclovía Sigue Con huecos Con rompe muelles Sin una buena Segregación Y al final Todo este espacio Público Esta área verde Estos árboles Que te dan aire No sirven Más que para el Motorizado Para esos Vecinitos Que no les gusta Ir a la panadería Más que en auto Tenía desvíos Y tenía ciertos Problemas Que se pudieron Haber mejorado Hace tiempo Pero no Decidieron que Era mejor Hacerse de la vista Gorda Y ya no voy a seguir Hasta la conexión Con Barranco Porque No lo vale Es una pena Pero Surco Cada vez está peor Llegamos al cruce Con Castilla Y ya tampoco Queda Un cruce Adecuado Pintado Si no tenemos Un crucero Como los peatones Como vamos a poder Decir que es segura Como vamos a poder Animar a otros Ciclistas a usarlas O a salir A la calle Obras Pero para el Motorizado No más Esto Esto no es Una ciclovía Esto es Un mal chiste Si Si la Peire Y Vicus Son de El 2016 Pero alrededor Del 2018 2019 Ya estaban Abandonadas Y poco a poco Las han dejado A su muerte Orgánica Podríamos aceptar Que también Quedaron muertas En 2019 O sea Solo Tres años Pero nadie Usa las ciclovías Y claro que sí En este punto De Angamos También está difícil Porque están Haciendo obras Entonces todos Se meten Todos se bloquean Todos quieren Tener prioridad Y nadie Quiere ceder Porque si Surquillo Tú también Tienes responsabilidad Acá No te das la loca A ver Estamos en Neoplásicas Y como siempre Un montón De autos Estacionados Ahí Si se acuerdan Bien Hace unos meses Pusieron acá Una señal ética De que el ministerio De trabajo Había Repintado Y recuperado Este tramo De una cuadra De la ciclovía Si claro Vean todos los autos Que están ahí plantados Y que obviamente Fuerzan al Resto del motorizado A tomar la ciclovía Y la Muni de Lima Dice Ay no puedo ver eso Ah tú Dices Ay es que yo estoy Full con el metropolitano Y la línea 2 Y la línea 1 Y entonces ¿Quién ve por los ciclistas? Despacito Nomás Sin pelear Pregunta sería ¿Ustedes creen Que vale la pena Pelearse Con los peatones? Que están igual que nosotros Que no les respetan El tiempo Ni los cruces Y que siempre Los ponen en conflicto Con todo el mundo Con los malcriados Que responden feo Si no Obvio Uno se hace respetar Pero Y con el resto Realmente No es culpa de ellos No es culpa de ellos Es la autoridad Que hace mal Al poner en conflicto El ciclista Con el peatón Y no darnos más espacio Público Que es de todos Como debe de ser Ni hacerlo respetar Nosotros tenemos que ceder el paso Para darle prioridad Al motorizado Que solo tiene que apretar una palanquita Para salir de la inercia De la inercia